A continuación pasaré a explicar la interpretación de un análisis dinámico de la marcha a partir del análisis de la presión plantar. En definitiva el análisis de la presión plantar es conseguido a través de un sistema que permite captar la dispersión de la fuerza a la hora de andar, a la hora de contactar con el suelo. Y esta dispersión de la fuerza es conocida como la presión, la presión que cada parte o cada área del pie realiza sobre el suelo. Aquí tendrían representadas tres tipos de pisadas para saber interpretar el análisis de una presión dinámica plantar durante la marcha. En la primera imagen lo que podemos observar es una pisada de tipo neutra, una pisada, dijéramos, normal, en la que el desplazamiento del centro de presiones, que es lo que estoy representando con la línea negra, hace referencia a que ese centro de presiones tiene un desplazamiento neutro, no tiene un desplazamiento medial, como sería la segunda imagen, ni un desplazamiento excesivamente lateral, como la tercera imagen. En la segunda imagen la representación correspondería a una pisada de tipo pronadora, y esto lo sabemos porque el desplazamiento del centro de presiones tiene un desplazamiento con una tendencia medial. Por último, la tercera imagen de la derecha lo que hace referencia es un desplazamiento de una pisada de tipo supinadora, al tener un desplazamiento del centro de presiones por el borde lateral del pie. A continuación, lo que están viendo en pantalla es una representación dinámica de un análisis de marcha en un pasillo instrumentado con una serie de sensores que captan lo que denominamos la presión plantar. Como pueden apreciar, aquí en la imagen aparece una línea de color roja que sigue cada uno de los pasos que el paciente da. Esta línea roja se denomina línea de la marcha, y como pueden observar, lo que representa es la manera en la que el paciente gestiona el centro de presiones proyectado en el suelo, en cada uno de los pasos que el paciente realiza. En estas gráficas de aquí debajo, lo que podemos observar es la fuerza vertical, la fuerza del componente vertical en el instante en el que el paciente contacta el suelo o despega el suelo. Representa únicamente la fase del apoyo. Como pueden observar en estas gráficas, lo que viene representado es la cantidad de fuerza generada respecto al 100%, respecto al peso del paciente. Y lo que podemos observar, por ejemplo, en esta gráfica, es una gráfica en la que encontramos dos picos. Esta concretamente correspondería, si está correlacionado, la información que aparece aquí en la huella plantar respecto a la gráfica del componente vertical de la fuerza. Entonces, lo que aquí podemos observar es que existe un primer pico. Aquí se situaría el instante en el que se produciría el contacto inicial. Aquí hay una fase ascendente de este componente vertical de la fuerza. Y esto correspondería exactamente a la zona de contacto, con lo cual, si hay una fuerza de absorción, ese impacto durante la marcha. Posteriormente, vemos aquí que existe un pequeño valle. Y este pequeño valle va a corresponder exactamente a la fase media de apoyo. Porque en esta fase media de apoyo existe más aceleración, existe una inercia que lleva al cuerpo a el avalme. De modo que tendríamos este último pico, y este último pico correspondería a la fuerza de impulso, hasta que, de nuevo, aquí, en este instante, se produciría el despegue del pie. Por lo tanto, tenemos dos fuerzas verticales, del pie izquierdo y del pie derecho, que, como pueden observar, son dos fuerzas prácticamente iguales. Esta tercera fuerza, pues vemos que aquí la curva es menor, porque el paciente ha pisado prácticamente fuera de la plataforma. Por lo cual, tendríamos aquí dos picos de fuerza, o dos gráficas de fuerza vertical, pie izquierdo y pie derecho. Si analizamos concretamente estas gráficas, en esta segunda pantalla, podemos observar y podemos comparar cómo es ese componente vertical de la fuerza, tanto del pie derecho como del pie izquierdo. Y lo que buscamos son las simetrías que existen entre cada una de esas pisadas. Como podemos observar, en ambos pies, en el instante en el que se produce esa absorción de la carga, lo que observamos es que esa fuerza vertical es menor, como debe ser. A continuación aparece ese valle, que representaría esa fase media de apoyo, esa inercia, ese avance, con lo cual se está ejerciendo menos fuerza en ese componente vertical, hasta que, por último, el paciente debe realizar una mayor fuerza para poder impulsarse y poder avanzar hacia adelante.